Una modalidad nueva. Sí, y van a ver porque es muy curiosa la del libro que te imprimen en el acto. Una forma de reducir gastos de almacenamiento y evitar stocks. Libros que te llevas como El Pan, recién hecho. Lo hemos encontrado en esta librería de Sevilla. Hola, buenas. Vengo preguntando por el diamante de Monslet. No sé si lo tenéis. Sí, no, no lo tenemos. Pero si te esperas siete minutos, te lo hacemos en tiempo real. Se llama Dragona. Esta innovadora máquina de esta librería de Sevilla te permite imprimir libros en tiempo récord. Y esto va a ser una revolución. Porque pensar que el tema de almacenaje, tiempo de fabricación, logística, distribución, todo eso con esta máquina se reduce o se elimina. Surge de la necesidad de evitar que haya libros en stock, guardados en un almacén y de ahorrar costes tanto en la producción como en la destrucción de los libros. Hay en España más de un millón de libros vivos y en una librería como esta puede haber 20.000 referencias. Entonces, seleccionando el libro que tú quieras, que ya está preconfigurado, elegimos el libro, cualquiera de los dos que tú quieras, le damos a imprimir. De ahí que esté siendo todo un éxito entre los clientes. Me hacen falta el libro de uno que se ha goto totalmente. Y claro, quería ver cómo funciona esto para saber si hay libros que a lo mejor en otras librerías no tienen o están descatados o lo que sea, pues para poder pedirlos aquí. Es la librería del futuro, que de momento pertenece solo a una editorial, aunque ya hay otras interesadas en sumarse al proyecto. La librería del futuro, ya lo es, ya lo es. Toda una revolución para los lectores que pueden disponer de un libro como recién sacado del horno. Qué mejor que quedarse leyendo o viendo cuatro y media set con el tiempo que está haciendo. Tengan mucho cuidado y estén atentos para una información meteorológica. Pues si nosotros estamos atentos también, les esperamos el próximo sábado. Disfruten de la semana. Adiós. Feliz semana.